Hola que tal amigos mi nombre es Eduardo Ortega y en este video les traigo el unboxing de este amplificador de auriculares de la marca Ify así que si te gusta la idea no te despegues de la pantalla y regresamos después de la intro y mis queridos amigos si ustedes quieren este artículo de esta manera es como les va a llegar a sus hogares si después de ver este video estás interesado en adquirirlo en la descripción te voy a dejar los enlaces de compra te voy a dejar un enlace de compra si vives aquí en mi país que es Colombia para que puedas adquirirlo con un distribuidor autorizado y te llegue lo más pronto posible así que sin más preámbulo veamos que hay dentro de esta caja así que vamos a abrir esto por aquí vamos a colocarla aquí en un ladito vamos a ver que hay acá por acá bueno aquí vamos a ver una serie de manuales aquí vamos a tener otro es bastante intuitivo la verdad es que si está en inglés así que pero bueno no vas a tener problemas porque es muy sencillo de entender así que vamos a tener aquí este cartoncillo donde nos viene una reseña de nuestro amplificador aquí tenemos nuestro amplificador vamos a colocarlo por acá ahora lo vemos tenemos esta pequeña caja y ya no tenemos más nada aquí así que vamos a echar esto acá a un lado para tener un poquito más de espacio vamos a abrir a ver que hay aquí y aquí nos vamos a encontrar con este cable usb que es para conectar nuestro amplificador de auriculares a nuestra computadora no se preocupen ahorita pues la vamos a estar ensayando también nos viene este cable doble rsa también vamos a ver para qué lo podemos utilizar y tenemos este convertidor que ya lo hemos visto en vídeos anteriores y es sencillamente si tus auriculares son pequeñitos digamos con esto lo va a poder convertir para que lo puedas introducir en nuestro amplificador de auriculares ya que el amplificador la entrada es de este tamaño así que no va a tener problema porque aquí te están obsequiando el adaptador así que vamos a ver por aquí así a simple vista se ve muy bien es bastante pesada les cuento como ustedes pueden ver el diseño es bastante atractivo la verdad es que me ha gustado mucho no sé si ustedes puedan escuchar su fabricación es de metal algo que va bastante bien que lo hace bastante resistente y bastante duradero aquí vamos a tener donde vamos a conectar nuestro cable usb aquí tenemos para conectar un adaptador de corriente no vino incluido aquí en la caja no sé si esto es digamos algo digamos si tú deseas ponerle aquí un adaptador o algo así por el estilo pero en realidad aquí no vino en la caja y aquí vamos a tener estas entradas que las vamos a estar averiguando para qué es no sé si son entradas o son salidas para nuestro amplificador ahorita pues estaremos haciendo algunas pruebas no se preocupen aquí vamos a contar con un interruptor que aquí dice que es variable que también pues lo vamos a estar probando tenemos una entrada aquí que es una entrada balanceada y en la parte frontal nos vamos a encontrar con esta perilla que va a ser el volumen nos vamos a encontrar con este botón me imagino que es para encender y apagarlo y también tenemos aquí esta aquí que es para colocarle más bajos así que aquí vamos a tener nuestra entrada de auriculares como les dije si ustedes tienen su auriculares pequeño con conexiones pequeñas simplemente ustedes colocan esto aquí y aquí van a conectar sus auriculares en el caso de que lo tengan de esta medida pues simplemente lo van a ingresar aquí y listo no van a tener problema aquí también vamos a tener una entrada de auriculares pequeño pero esto pues veremos más luego para qué se utiliza y no siendo más mi querido amigo pues se los voy a mostrar un poquito más vamos a acercar la cámara para que ustedes puedan ver al detalle empezar a utilizar nuestro amplificador de la marca IFI es muy sencillo simplemente vamos a conectar este cable USB que nos viene incluido en nuestro paquete vamos a conectar este lado aquí y el otro lado en nuestra computadora y listo como ustedes pueden ver se nos ha encendido de manera automática aquí tenemos un LED azul, perdón verde no sé si ustedes lo alcanzan a ver vamos a apagar un poco las luces para que se alcance a ver si se alcanza a ver ahí, si yo creo que sí así que vamos a encender nuevamente las luces y aquí vamos a colocar nuestros auriculares aquí los tenemos lastimosamente no les puedo enseñar la referencia de sonido que sale por nuestros auriculares pero te voy a confesarles de que la calidad de sonido es sumamente excelente y he quedado sorprendido con estos amplificadores de la marca IFI la verdad es que me han gustado mucho y se los recomiendo sin duda alguna así que otra cosita por aquí es que aquí vamos a tener nuestro volumen aquí vamos a tener este botoncito que ustedes tienen aquí, este pulsador el cual nos va a dar más potencia a nuestra señal en el caso de que tú tengas una señal bajita le vas a dar aquí y listo va a tener más ganancia tu señal y aquí vamos a tener unos super bajos así que los dimos aquí y aquí vamos a tener nuestro sonido digamos normal si quieres escuchar unos bajos poderosos simplemente le vas a dar aquí ahora vamos a probarlo como preamplificador así que vamos a conectar este monitor de la marca Bellinger para que ustedes puedan, vamos a tocar aquí para saber cuál es el cable que vamos a conectar voy a hacer la prueba con uno solo ustedes pues en su dispositivo ya sea su equipo de sonido o algo así por el estilo ustedes van a colocar los dos pero como yo tengo un solo para adelante pues voy a colocar uno así que vamos a colocarlo aquí tengo mi volumen bajito y vamos a colocar un poco de música vamos a usar aquí el volumen y mis queridos amigos como pudieron escuchar el sonido de este amplificador de auriculares es realmente increíble puntos positivos y puntos negativos para este amplificador de auriculares en los puntos positivos pues obviamente es su calidad de sonido y su precio que es bastante pequeñito otro de los puntos positivos es que lo vamos a poder utilizar el entreenlace de nuestra computadora a nuestro equipo de sonido porque aquí vamos a tener una salida que nos van a servir como preamplificador así que digamos si tú estás buscando conectar tu computadora a tu portátil en fin a tu equipo de sonido pues vas a poder utilizar este amplificador y te va a ir muy bien porque tiene una excelente calidad y una excelente potencia y esto sin duda alguna le va a dar más presión sonora y más calidad de audio a tu equipo de sonido ya sabes si estás interesado en adquirirlo aquí en la descripción del video te voy a dejar el enlace de compra te voy a dejar también un link para que tú veas más características tal vez se me pasaron alguna aquí te voy a dejar un enlace para que tú cheques y veas las características de este amplificador de auriculares y no siendo más mis queridos amigos esto ha sido todo por el día de hoy si te gustó este video no olvides dejarme un like suscríbete a nuestro canal haz clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros siguientes videos no siendo más me despido de ustedes les envío un abrazo y espero que estén bien ustedes y su familia nos vemos hasta la próxima chao chau 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 chau